Miguel Ángel Cheruti, qué placer tenerte acá en Tucumán. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, contento porque siempre uno viene a esta provincia y por supuesto me gustaría venir más de vacaciones que a trabajar. Mejor dicho, siempre hay que ir a trabajar, pero es una provincia que siempre tenés, descubrís algo diferente y la he encontrado muy linda Tucumán. Pero más allá del casco histórico, más allá de toda la historia que tiene Tucumán, me gustó mucho la ciudad, las reformas que han hecho. Contanos, ¿de qué se trató este show que viniste a presentar en la provincia? Mirá, yo lo titulé al Unipersonal, le puse un título que me parecía que era piola, le puse inoxidable, para aclararle al público porque en 38 años de carrera mantengo la misma resistencia, la misma dureza, como digo yo en el espectáculo, y una resistencia a la corrosión, o sea que no estoy corrosivo para nada, perdón. Entonces por eso arrancó el título así, donde es un show donde tuvo imitaciones, mucha música y donde de su vez tuvo variables como el monólogo, como el chiste más tomado desde una parte narrativa, no tanto el chiste clásico, usando mucho el doble sentido. Vamos a recordar un poco los comienzos de la carrera, tuviste un famosísimo personaje que era Pirucho, que fue un poco lo que te impulsó, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo se dio también la oportunidad? Y eso fue algo que yo no lo puedo explicar, fue tan rápido ese proceso, fue algo de arriba, fue Dios que me marcó en ese momento, el destino, llegar con gente tan grosa como era en ese momento, los capos cómicos, un productor como Gerardo Sofovich, no es fácil de explicarlo, porque fue, la verdad que fue así rápido, y eso me sumó después, que me sirvió para lógicamente hacer conocido en todo el país. ¿Qué sería para Cheruti el humor? Y el humor para mí es, para mí, desde muy pibe era despertarme de mi casa, en mi cama y imaginarme algo, y entonces yo me levantaba y ya siempre tenía algo gracioso para decir. Contanos un poco, ¿qué es lo que más disfrutaste del proceso de esta carrera que venís recorriendo? Y también, ¿qué ha sido lo más difícil? No, lo más lindo es el reconocimiento de la gente y el conocer los lugares de todo el país y algunos del extranjero, y siempre estar en comunión con el público y en buena onda. Yo he producido espectáculos que me han ido muy bien, otros que me han ido regular y otros que me han ido muy mal, y cuando te va muy mal es volver a empezar, hay mucho riesgo, pero en definitiva el balance en mi carrera creo que fue, creo, por ahí me equivoco, pero creo que fue de 1 al 10, estamos en un 9, estoy casi seguro. Bueno, sin duda en una época tan difícil que vive la gente, el humor un poco distrae, entretiene, los hace salir un poco de una realidad difícil, así que esperamos tenerte nuevamente en Tucumán, esperamos tener esa cuota de humor todo el tiempo acá. Muchísimas gracias, de verdad, ustedes, y pierdan cuidado que va a ser así, y yo siempre lo digo, mientras uno esté vivo bien, esté bien de salud, y esté con la misma, como te decía, la misma energía, la misma fuerza, hay Cheruti para rato. Gracias.